Querido niño Jesús, este año cumplí con mis tareas y me porté muy bien. Por eso quisiera, como regalo de Navidad, que arregles la cancha de mi comunidad para poder jugar con mis amigos ya que están en malas condiciones y así no podemos hacer deporte. Esperaré con ansias ese maravilloso regalo. Atentamente, Fabián. Atentamente, Fabián. Oh niño Jesús, y decirle a los niños y a las niñas, vamos a tener unas Navidades bonitas, felices. Solo en revolución esto es posible, construir la felicidad para tener un fin de año victorioso. En paz. Música 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 Música